... Bolivia bordea casi los 2.000 casos por día. Santa Cruz es el mayor departamento afectado con esta pandemia. Según expertos en salud, indican que el mayor pico de contagios se registrará el 25 de diciembre. El coronavirus va ganando la batalla. Bolivia es azotada en esta cuarta ola de contagios. El pasado jueves 16 de diciembre, nuestro país reportó un nuevo récord tras confirmarse 2.119 nuevos contagios de COVID-19. Ayer se reportaron 1.954 nuevos contagiados y 17 personas murieron por esta enfermedad. Solo ayer. Los casos se registraron así. Santa Cruz reportó 1.089 casos, liderando el informe diario. Tarija aparece en el segundo lugar con 230. La Paz reportó 224, Cochabamba 140, Chuquisaca 89, Pando 82, Beni 38 y Oruro 37. Según expertos, esta cuarta ola puede empeorar e incluso se habla de que seguida puede comenzar la quinta ola de contagios. En este momento, la mayoría de los casos que tenemos en el país son por el virus Delta. Desde aquí a unos dos o tres meses ya produciría una nueva ola. Entonces, ese es el gran problema que tenemos ahora, que probablemente la quinta ola en el país sea producida por el ómicron. El departamento de Santa Cruz vive una situación alarmante. El 50% de las camas de terapia intensiva están ocupadas por pacientes con COVID-19. Los casos no bajan de un promedio de mil al día. Incrementaron las fiestas y los eventos sociales sin cumplir los protocolos, sin que nadie los controle. Por las compras de fin de año hay aglomeraciones en los mercados. Entonces, ¿de qué depende que Bolivia no siga sufriendo los efectos de la pandemia? De cuidarnos, quedarnos en casa, salir para lo estrictamente necesario, cumplir las medidas de bioseguridad, usar barbijo y lo más importante, vacunarnos. Está comprobado que la vacuna ayuda a no terminar en terapia intensiva. A pocos días de la Navidad y Año Nuevo, no existe mejor regalo que estar en familia y sanos.